2000 likes y hacemos de este hermoso video una hermosa serie en la cual todos ustedes puedan participar mandandome sus mejores texture packs por mi twitter Pues bien chicos el dia de hoy estamos haciendole review a los texture packs favoritos de todos ustedes Aqui estamos con toda esta people en el servidor ya saben de Xeon Games Si quieren venir al servidor lo van a tener en la descripcion tanto IP como redes sociales Y pues bueno la gente aqui se me esta amontonando la gente aqui quiere unos duelos y vamos a jugar unos cuantos duelos probando sus mejores texture packs que me mandaron por twitter Que antes de empezar con la review de todos los texture packs les quiero decir que en este mismo momento hice otro tweet en el cual les pido de favor que me pasen sus texture packs favoritos Mandenmelos por favor por twitter en el tweet que les deje en la descripcion o en el comentario fijado Y en el proximo video les voy a hacer obviamente una mencion les voy a mandar un saludo y ustedes saldrán en este video Si alguien en los comentarios me dice que este pack de texturas no es sencillamente hermoso no es el mejor que han visto en todas sus vidas Voy a ir a sus casas y los voy a asesinar Chicos este pack de texturas esta demasiado what que hice Ay no oh lol me metia un calentamiento de bulldo hc no se porque pero a ver este pack de texturas esta hermoso y me tiene que dar la suerte Es que vean nada mas es muy azul osea el obviamente la tematica de este pack de texturas es que es azul Ok quiere sacarse una foto carlos con nosotros Para la gente que se pregunte porque hay la misma gente en todos mis videos es porque esa gente me sigue en twitter y cuando yo hago un video les aviso por twitter Y ustedes estan al pendiente de que estoy grabando a ver matamos a esta primer persona muy rapidamente Y vamos a ir aceptando duels yo lo que voy a hacer es ponerles acepto duels de todo tipo A ver me mandaron de pod voy a ver que tal esta el nivel aqui en pod ya he jugado Ah no what ay no acepte de gapl y el gapl casi no me gusta porque son dos armaduras Pero bueno vamos a ver que tal esta por favor chicos me gustaria demasiado que ustedes vieran el paquete de texturas Que ustedes vean mas o menos cual es la resolucion que tiene y todo lo que a ustedes les guste por favor que le presten mucha atencion Tanto a las particulas a las armaduras a las espadas al cielo a todo lo que a ustedes les llame la atencion de un texture pack Que mientras yo juego ustedes vean y digan que si ese pack de texturas es hermoso me lo descargo Y obviamente yo se los voy a poner en la descripcion chicos vayan a la descripcion vean cual es el paquete de texturas que les gusta mas Y pues bueno a ver no no me digas que me va a matar no ustedes no me mata Usted no me mata compadre porque si me hubiera matado se imaginan Osea ni siquiera me dio tiempo de gaplar pero ya ahora si voy a gaplar Y lo que les estaba diciendo chicos es que estos packs de texturas son los mejores que rescate del tweet que hice En ese tweet tuve como 150 fabs y como 100 respuestas muchas gracias a todas las personas que son muy activas en mi twitter Porque? Porque en mi twitter ultimamente he tenido mas de 100 fabs por tweet Algo que hace un tiempo no alcanzaba ni en pedo boludo Asi que la gente que me siga en twitter muchísimas gracias en estas vacaciones les juro y les prometo que voy a estar activo por todas mis redes sociales Y por donde no he estado nada activo es por instagram en instagram he de hecho estado muy 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 inactivo No he subido ninguna historia y una foto mucho menos tengo meses sin subir fotos Siguiente paquete de texturas es este que se llama peruvian dante del compañero peruvian dante Un saludazo y miren nada mas la espada Esta espada es bella esta espada es hermosa Por lo tanto me gustaría demasiado jugar a unos duels de pot pvp A ver les voy a pedir que me manden manden de pot Uy dios mio nada mas vean este cielo de noche es muy guapo Pues esta muy hermoso le mando un saludo de nueva cuenta a agman Porque esta por aca en el servidor jugando con nosotros Y vean nada mas las particulas esta muy bueno eh Yo no les traigo paquetes de texturas basura chicos Yo les traigo los mejores de los mejores que hayan encontrado obviamente en mi tweet Porque estos packs de texturas son unos que ustedes me recomendaron Yo no me voy a poner a que inventar a que ustedes me recomendaron tal Y hacerle review a un pack de texturas Que jamas en sus vidas me han recomendado nunca por mis redes sociales Así es que bueno Venimos a jugar y a pvp contra agman Uy lo deshicimos Voy a ver quien mas me manda de pot pvp Para aprovechar mucho este texture pack Y como pueden ver miren estas son particulas de criticos Y se ven muy epicas se ven muy perrillas Y es que el cielo de noche le da un plus muy bueno a este pack de texturas Esta muy 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 hermoso me gusto demasiado Los bloques son full fps para la gente que ama los texture packs full fps Lo unico que digamos que no me gusto dentro de todo lo que cabe Son las pots Las pots no terminaron de convencerme chicos Son como que unas pots muy visibles Como que llaman mucho la atencion No son tan simples no se si me explique Pero son un poco ruidosas Como que tienen mucho brillo Uy nos deshizo Luisita Osea deshacemos y nos deshacen Y pues bueno no hay paquete de texturas perfecto Unos tienen sus contras y otros tienen obviamente sus puntazos a su favor Y este pack de texturas no se queda atrás Este pack de texturas es muy hermoso Es que neta quedé enamorado Las espadas es lo que mas me gusto de este pack de texturas Obviamente me gustaria que en los comentarios ustedes chicos Me dijeran por favor cual de los tres paquetes de texturas Es su favorito y es que vean nada mas las partículas Esta muy bueno esta muy bueno Otra cosa que les quiero comentar chicos es de que el dia 25 de abril Voy a hacer un directo 12 horas 12 horas en directo Digamos que apoyando a la comunidad de pvp Ya que hice un tweet que estaran apareciendo en pantalla En el cual les dije que si llegamos a 250 fabs Yo les iba a hacer un directo de 12 horas jugando full minecraft Modalidades de pvp Full minecraft osea 12 horas jugando full minecraft Skywars, pod pvp, epractice, e-wars, bedwars Cualquier modalidad que ustedes quieran que yo juegue Por favor me gustaria que vayan a el tweet que les voy a dejar en la descripcion Y que me comenten que modalidades quieren que yo juegue en ese directo de 12 horas Les digo que el directo va a ser el 25 de abril para que mas o menos ustedes planifiquen Si es que quieren acompañarme una hora, media hora, 15 minutos o las 12 horas Que hay gente muy loca que les aseguro que van a estar esas 12 horas Los deshacemos, uy casi lo matamos Y pues bien, algo que tambien me gustaria aparte de que me comentaran Uy que modalidad quieren que juegue Es que casi me dropea este tipo Tambien me gustaria que me comentaran que youtuber quieren que invite en ese 12 horas Porque 12 horas escucharme a mi solo Como que siento que es muy probable que a ustedes les moleste Si quieren que invite a Cubo, a Palmita o a cualquier otro youtuber con el que pueda yo comunicarme Díganme en los comentarios, en el tweet que les voy a estar dejando en la descripcion A ver, tercer texture pack Y es que díganme si este cielo no es precioso Este cielo es muy bueno Vean nada mas, me lo recomendó el señor Tomate Así es que muchas gracias Tomatinsky El paquete de texturas esta Demasiado bien Ufas Nos matan Oh ganamos la partida No se ni como la ganamos A ver me mandaron de combo fly Y ya saben que el combo fly aqui esta muy raro Esta demasiado extraño A ver tengo velocidad Ay dios pero no sabia que era velocidad 1 O te dan velocidad 2 Creo que no eh Creo que todo es full velocidad 1 Y esta muy raro aqui el combo fly Pero bueno podemos meter un combo o no No lo sabemos Lo que si sabemos es que podemos ganar O podemos perder Así que chicos Este pack de texturas esta muy bueno Es que es la hostia tio chavales Es que este pack de texturas esta demasiado guay chavales Y a ver el combo fly aqui la verdad es que es un poco aburrido Porque mira no es como que hagas algo bien Sabes es como que repartes un combo Y te reparten otro Oh y lo bueno es que ya le quitamos el casco Mínimo tenemos una ligera ventaja ante el jugador este Y le vamos quitando un poco la armadura poco a poco Algo que yo mismo me recomendaría hacer Es cambiar ahorita mismo mi armadura Porque si me la quitan lo mas seguro es que ripee A ver pero hablando mas del tema del pack de texturas Las estrellas osea las partículas que tiene Si alcanzan a ver estas estrellitas Son como que muy clave Yo recuerdo que antiguamente había mucho texture pack de pot pvp En el cual tenia ese tipo de partículas Las cuales estaban demasiado buenas Super Luisillo nos ha retado en un duelo de diamont Veamos que tal esta esto Esta es una modalidad que me gusta Ay dios cambié los dpi No se si alcanzan a ver que cambié los dpi Ahora muevo mas estupido esto Dios Algo que mucha gente me estuvo preguntando Es cuantos dpi son los que yo uso Yo uso 750 dpi chicos What? Pensé que había matado O me había matado No se ni siquiera que pensé Pero bueno a ver 750 de dpi es lo que yo uso Y la sensibilidad es 35 Hay mucha gente que usa demasiado dpi Y hay muchas personas que piensan que Ay what que hice Hay muchas personas que piensan que los dpi Se pueden cambiar en cualquier mouse Y no chicos Hay muchos mouse Los cuales no te permiten cambiar la opción de los dpi Y la verdad es que Pues no es que este feo Pero simplemente tu te acostumbras a un tipo de dpi Y pues bueno chicos Creo que esos son todos los duels Que voy a jugar por el dia de hoy Porque los paquetes de texturas Aparte de que estan muy buenos Pues ustedes quiero que los prueben Que cierren este video Y digan que si yo muchas gracias Por estos pedazos de texture packs Pero yo me largo a jugar con ellos Espero les haya gustado demasiado este video Espero lo hayan disfrutado Que me pasen los texture packs Que quieren sus favoritos Osea los mas buenos que tengan Pásenmelos con link Con foto del texture pack Y si quieren que los alude En el video Pues tambien que me lo mencionen Así que bueno Espero les haya encantado este video Que les hayan encantado Los paquetes de texturas Y nos vemos Hasta la proxima chicos Adios Ah vean esto Martina se puso hasta Vestidito Y ahí se puso guapa Para salir en el video Y no le mandé ningún duelo Pobrecita Adios